El reality show o telerrealidad nació en 1973 con el programa An American Family. 25 años después se estrenó el show de Truman, como una sátira a los reality shows de la época. American Family captaba la vida del estadounidense promedio, específicamente de los miembros de una familia tradicional. Truman Show muestra, de igual manera, la vida de un estadounidense promedio, aunque bastante más carismático que la mayoría. Durante la película podemos apreciar la manera en que la vida de Truman empezó a ser televisada desde el vientre de su madre, para convertirse en un fenómeno de televisión a nivel mundial. Todo sin el conocimiento de Truman, quien a lo largo de la película comienza a descubrir que su vida no es más que un reality show. Entre el estreno del primer reality show de la historia y la película El Show de Truman hay 25 años de diferencia. Entre la película y la publicación de este video hay 22. En este lapso de tiempo la llamada telerealidad ha evolucionado y ya no suele enfocarse solamente en miembros de la típica vida norteamericana. Los reality shows se han diversificado hasta adoptar a comunidades marginadas, como las drags, los afroamericanos y los latinos. A pesar de esto, el fondo de cualquier reality show no varía con lo que empezó hace 47 años con American Family, y con lo expuesto por el show de Truman, sobre todo en el papel que juegan las audiencias en la conformación de la sociedad del espectáculo. ¿Qué lleva a las personas a consumir su existencia viendo la vida de otras por televisión? El filósofo francés Guy Debord escribió en 1967 una obra titulada La sociedad del espectáculo. Debord sostiene que la sociedad actual está completamente enfocada en el espectáculo. Con espectáculo, el autor no se refiere simplemente a los reality shows que en su época todavía no existían, sino a la preponderancia que las imágenes y el aparentar tienen en la sociedad actual, y en cómo los individuos eran mediatizados a través de imágenes. Debord dice, Este es el principio del fetichismo de la mercancía, la dominación de la sociedad por cosas suprasensibles aunque sensibles, que se cumple de modo absoluto en el espectáculo, donde el mundo sensible se encuentra reemplazado por una selección de imágenes que existe por encima de él, y que al mismo tiempo se ha hecho reconocer como lo sensible por excelencia. El ejemplo más crudo de la sociedad del espectáculo se encuentra en los espectadores del show de Truman, quienes basan su vida y su entorno social en torno a la vida de Truman. Si bien hay familias y gente que se unen a ver el programa, Debord advierte que esto no significa que haya una verdadera conexión entre quienes consumen juntos el programa. El sistema económico fundado en el aislamiento es una producción circular del aislamiento. El aislamiento funda la técnica y el proceso técnico aísla a su vez. De la automóvil a la televisión, todos los bienes seleccionados por el sistema espectacular son también las armas para el reforzamiento constante de las condiciones de aislamiento de las muchedumbres solitarias. El espectáculo reproduce sus puestos en forma cada vez más concreta. El mundo presentado por el show espectáculo se muestra como el mejor. Es una realidad a la cual la muchedumbre solitaria puede escapar, abandonando el mundo exterior del cual el espectáculo nace y supuestamente forma parte. El concepto de reality show o telerealidad es una contradicción. Gracias a esta fantasía es que el espectador es alienado de su propia existencia y se le presenta a la realidad como un simple objeto de consumo. Lo anterior conduce a una sociedad que se mediatiza a través de imágenes superficiales, a través del aparentar ser. Dejando de lado el ser. El espectáculo es el capital en un grado tal de acumulación que se transforma en imagen. La mercadotecnia, diseñada meramente para perpetuar el patrón de consumismo necesario para mantener al capitalismo, encuentra su máximo potencial dentro del espectáculo. En el show de Truman vemos tres distintas mercancías. La vida misma de Truman, el tiempo o la existencia de los espectadores, y finalmente los productos posicionados dentro del reality show. El posicionamiento de producto o product placement ha evolucionado y ya no solo se encuentra en películas o series, sino que ha pasado al ámbito de los videojuegos y más recientemente al de los influencers. Las marcas que se anuncian dentro del show de Truman utilizan un gancho de venta interesante. En otras palabras, Truman es una mercancía que vende a otras mercancías. Truman, así como los influencers que precedió, representan la banalización de la vida. El contenido generado a partir de ambos lleva a una aceptación de la realidad representada en la imagen como idílica, mientras que perpetúa condiciones materiales de desigualdad, explotación y alienación. Todos los fenómenos que ocurren en la realidad negada por el espectáculo. El movimiento de banalización que bajo las diversiones cambiantes del espectáculo domina mundialmente la sociedad moderna, la domina también en cada uno de los puntos donde el consumo desarrollado de mercancías ha multiplicado aparentemente los roles y los objetos a elegir. Las supervivencias de la religión y de la familia, que sigue siendo la forma principal de herencia del poder de clase, y por lo tanto de la represión moral que ellas aseguran, puede combinarse como una misma cosa con la afirmación redundante del disfrute de este mundo, que precisamente se ha producido como pseudo disfrute que esconde la represión. A la aceptación beata de lo que existe, puede unirse también como una misma cosa la revuelta puramente espectacular. Esto expresa el simple hecho de que la insatisfacción misma se ha convertido en una mercancía desde que la abundancia económica se ha sentido capaz de extender su producción hasta llegar a tratar una tal materia prima. El camino que sigue Truman para escapar del mundo fabricado por la televisión es comparado con frecuencia con la alegoría platónica de la caverna. Otra manera de entender el escape de Truman, apegándose al análisis del espectáculo, sería ver su recorrido como aquel que rompe con el aparentar ser para llegar al ser. No obstante, el hecho de que al final Truman logre escapar, no significa que será verdaderamente libre o deje de ser una mercancía. El mundo en el que vivía Truman no era tan alejado del mundo de los que veían su show. Así, Truman se lanzará a la realidad que a diario niegan los consumidores del espectáculo. ¿Qué nos hace creer que el hecho de que Truman salga de su propio reality show cambiará las cosas? ¿O que él no se convertirá meramente en un consumidor más de espectáculos? La última escena de la película lanza un mensaje pesimista. Los dos guardias de seguridad fanáticos del show simplemente cambian de canal cuando Truman logra escapar y el programa termina. ¡Suscríbete! 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 El final de la película refleja el típico discurso hollywoodense en el que el cambio solo puede venir a nivel individual, pero jamás debe esperarse un cambio al status quo. ¿Cómo salir de la sociedad del espectáculo, entonces? Debord concluye su obra con la siguiente respuesta. Emanciparse de las bases materiales de la verdad invertida. He aquí en qué consiste la auto-emancipación de nuestra época. Esta misión histórica de instaurar la verdad en el mundo no puede incumplirla ni el individuo aislado ni la muchedumbre automatizada y sometida a las manipulaciones, sino ahora y siempre la clase que es capaz de ser la disolución de todas las clases, devolviendo todo el poder a la forma desaliente de la democracia realizada, el consejo, en el cual la teoría práctica se controla a sí misma y ve su acción, únicamente allí donde los individuos están directamente ligados a la historia universal, únicamente allí donde el diálogo se ha armado para hacer vencer sus propias condiciones. ¿Qué te pareció el video? Déjanoslo saber en la caja de comentarios, así como también recomiéndanos alguna película que te gustaría ver comentada en el canal. Si te gustó este video, deja un like y también suscríbete, pues con nosotros encontrarás, aparte de este espacio dedicado al cine, diferentes entrevistas y reportajes sobre temas de alto interés.